En estos 19 años de Pelando el Ojo, viene a mi memoria una anécdota para que vean la credibilidad que tiene el programa. Cuando me tatué hace muchos años, empezaron a molestarme en Norval con algunos personajes diciendo que yo tenía tatuajes en las nalgas. Fue tanto que la gente se lo creyó que una vez en la calle me pararon para preguntarme, me dijo la persona, con todo respeto le pregunto, ¿Usted tiene tatuajes en las nalgas? ¿Y qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se tatuó las nalgas? Yo le dije, no, no, yo no me he tatuado nada. Tenía algunos tatuajes que no estaban obviamente en esa posición, ¿verdad? Entonces, me hace mucha gracia que ver que la gente, por más broma que sea, a veces la gente cree que es cierto lo que está pasando. Es parte de la credibilidad que tenemos como programa. Gracias por escucharnos y gracias por celebrar con nosotros de esos 19 años ya de Pelando el Ojo. Gracias a ustedes, celebramos 19 años. Pelando el Ojo, la noticia con humor.